¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con tres barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los tres barcos se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó, A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guanahaní, que estaba habitada por pacíficos indígenas, y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó tres viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia. Y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Américo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? Adiós amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!